Escanea el código QR de la cajita feliz o de la ficha de Photo Opportunity para vivir una experiencia inolvidable con Sonic. Una vez abras el filtro, enfoca la ficha con tu celular y verás como Sonic cobra vida y corre a toda velocidad. Lo mejor de todo es que puedes pararte enfrente de la ficha y lograr una foto o un video para subirlo a tus redes sociales. Te invitamos a conocer el desarrollo de realidad aumentada que hicimos para McDonald's en la sucursal de la 93 en Bogotá. Únate al reto y logra tu mejor foto al lado de Sonic.